La película comienza mostrándonos a un rey. Se va al comedor y está por comer un plato de macarrones, pero empiezan a saltar del plato y se van por toda la mesa. Toca el espagueti y se convierte en un monstruo. Captura al rey y se sube en un pavo, y se va volando con el rey capturado. Informan que el rey fue secuestrado y dicen que fue magia negra, por lo que llamarán a la agencia secreta de control mágico, la cual se encarga de vigilar a cada mago del reino. Se nos presenta a Gretel, que es parte de la organización. Pisa un hombre y sale un dispositivo del suelo. De repente aparecen dos hombres y atacan a Gretel, pero ella los esquiva y usa una esfera para capturar a uno, y luego usa otra para que uno flote y luego reventarla y que salga volando. Gretel activa el dispositivo y vemos que tienen criaturas mágicas atrapadas. Gretel las libera, y la sirena le regala su collar. Gretel vuelve a la agencia y no saben quién secuestró al rey, por lo que le ordenan capturar a Hansel para que ayuden, y vemos que son hermanos. Nos vamos al teatro y se comienza a incendiar, pero vemos que se trataba de Hansel. Empieza a hacer diferentes trucos de magia, pero todos son falsos. Se acaba el show y tocan la puerta, y al abrir vemos que era Gretel. Le dice que está bajo arresto, por lo que cierra la puerta y trata de huir. Lo comienzan a perseguir pero sube al escenario, y usa una soga para poder salir por la ventana, pero vemos que ya lo estaban esperando, y es capturado por Gretel. Llegan a una barbería y vemos que es la entrada secreta a la agencia. Llegan con la agente madrastra y le pide ayuda para encontrar al rey. Entran a un cuarto y se encuentran con la agente hijastra, y les empieza a mostrar el equipo que utilizarán. Vemos un castillo de dulces, y el rey sigue volando capturado por el espagueti. Se nos presenta la bruja, quien es la responsable de capturarlo, y quiere enamorar al rey para tener el reino. Mientras que vemos a Hansel y Gretel investigando. Usan un dispositivo y abren la puerta. Gretel comienza a investigar el lugar, mientras que Hansel se sienta. Toca el fuego pero ve que es falso por lo que se mete dentro. Empiezan a caminar por un pasillo, y ven unos cupcakes con vida, y detrás de ellos una gran puerta. Gretel camina sin ser vista, pero Hansel se acerca a ellos y les comienza a hablar, por lo que corren y llega una especie de perro galleta, y comienza a perseguir a Hansel. Entran al cuarto y hay muchos tipos de pociones. Empiezan a subir por una escalera pero son atacados por el perro, por lo que comienzan a caerse ellos y las pociones, y vemos que comienzan a cambiar de formas. Cae otra pócima y son transformados de niños. Gretel se ve en el espejo y se sorprende, ya que no quiere ser una niña. Llegan los guardias por lo que comienzan a huir, van a la barbería, pero ven que son unos niños por lo que los echan fuera. Roban la bici del barbero, y se dirigen en busca de la bruja. Están en el bosque y ven una cabaña, pero llegan unos cuervos y les roban la bici, por lo que siguen caminando. Llegan a la cabaña y se empieza a mover. Sale una anciana y les pregunta por sus padres, pero Gretel dice que son huérfanos por lo que les dice que pasen. Les comienza a dar comida y vemos que tienen sueño, y Gretel ve con sus lentes que el pan tenía magia de sueño. Entran al cuarto y dice que quiere comerlos. Hansel trata de huir, pero la ventana estaba cerrada, y vemos que Gretel se quedó dormida. Hansel abre el armario y agarra unas cosas y sale disfrazado. Engaña a la bruja y le dice que ganó un viaje. Le pide a cambio el antídoto y ella se lo da. Hansel desaparece y la bruja se da cuenta que era mentira. Hansel vuelve al cuarto y despierta a Gretel. Usan su dispositivo y hacen un hoyo en el techo. Suben al segundo piso, y Hansel rompe la escoba voladora, y comienzan a huir en el mortero, mientras que el rey sigue siendo alimentado por la bruja. Llegan los cupcakes y le informan de Hansel y Gretel, por lo que crea una bola de galleta y le ordena que vaya tras ellos. Hansel y Gretel llegan al lago, y vemos que aparecen unos ojos. Tratan de huir, pero son capturados. Van por el lago y vemos que hay sirenas. Se abre la puerta y podemos ver que es un reino de sirenas. Son llevados ante la reina, y ella cree que son espías debido al perro galleta. Los comienza a revisar, y los acusan de robar su vainilla mágica. La reina usa su poder y transforma a Hansel en un pez. Está por atacar a Gretel, pero una sirena ve el collar de Gretel y dice que son amigos. Son liberados y la reina les explica de la bruja. Dice que no tiene poderes, pero crea sus sirvientes con su vainilla, y que quiere convertirse en reina para obtener poderes reales. Vemos que tienen capturados espías de la bruja, y se comportan como niños. Gretel baja junto a ellos y libera a las galletas. Hacen una especie de escalera y comienzan a huir, por lo que los siguen. Al salir vemos que los cupcakes están jugando, mientras que las galletas roban más vainilla, por lo que los comienzan a seguir. Se les pierden y caminan por un desierto. El perro comienza a ladrar y vemos que venía la bola de galleta. Están por ser arrollados y caer al precipicio, pero el perro muere de la bola y los salva, por lo que Gretel aprovecha y le lanza un dispositivo, y la bola se va volando. Se pueden investigar una pared y encuentran un pasaje secreto. Empiezan a caminar por un pasillo, y llegan al tren de las galletas. El perro los distrae, por lo que aprovechan para subir. El tren se pone en camino y llega al castillo de la bruja. Llegan junto al rey, pero él ya fue enamorado por la bruja, y Gretel dice que fue hechizado, y que la bruja usó galletas de amor. Gretel convenza al rey para que los siga. Tratan de subirlo a un cisne mágico, pero el rey descubre que es Hansel y recuerda que robó su estatua, por lo que el rey le habla a los guardias. Vemos que llega la bruja, y dice que van rumbo al palacio para casarse, por lo que Gretel le dispara pero una galleta la salva, y son capturados por los guardias. Mientras que la bruja se lleva al rey, son arrojados por un túnel, y caen en una cueva de caramelo. Gretel le reclama a Hansel que es su culpa, y que debió haber conseguido una beca y estudiado también, por lo que Hansel dice que nunca existió la beca, y él le pagó todo. Gretel no le cree y se va, mientras que la bruja y el rey llegan al reino. Gretel vuelve junto a Hansel y le pide perdón y se abraza, y empiezan a saltar en una especie de chicle y logran salir de la cueva. Gretel agarra un libro y se pueden hacer un antídoto para las galletas. Suben a un dragón mágico y se dirigen hacia el reino, y vemos que ya estaba la ceremonia. Hansel dice que él se opone y que la bruja es su mamá, pero ella dice que se lo lleve. Gretel aprovecha y se acerca y le comienza a apuntar. Le dispara el antídoto, por lo que el rey no sabe qué sucede, pero la bruja lo ve si se terminan de cazar. Se pone la corona y obtiene los poderes reales, y usa su poder para embrujar a todos. La bruja les ordena a los guardias que los atrapen y se los lleven al horno, pero Gretel se libere y agarra el antídoto, y comienza a correr esquivando a los guardias. Llega la máquina de galletas y está por lanzar el antídoto, pero la bruja tiene a Hansel, por lo que Gretel le da el antídoto, pero la bruja lo lanza y Gretel salta para salvarlo, y caen en la masa de galletas. Hansel hace un truco y saca un dispositivo y comienzan a flotar. Le roban el antídoto a la bruja y ya cae a la masa. Gretel usa el antídoto y crean galletas para deshacer el efecto, y todos celebran que son libres. Nos vamos a la agencia, y usan una máquina para que vuelvan a la normalidad. Vemos que sí funcionó y volvieron a su edad. Gretel se reúne con el rey, y le otorga el título y mejor agente. Hansel se comienza a ir, pero Gretel le propone otra misión, y dice que ahora son un equipo. Así termina la película, no olviden suscribirse y dejar un me gusta, y comenten que más películas les gustaría ver en el canal.